Risa. Luna dice que tiene una libretita donde apunta cómo va a ser el personaje, cómo va a reaccionar, qué le interesa. Por ejemplo, en el poema titulado Hemos visto cuatro veces las cuatro películas de Shrek, él lee una revista de literatura y por mediación de esa revista, posiblemente ambos, él y Luna, descubren la historia de Marguerite y Jan. Y Jan Andrea, que pasaron toda su relación amorosa llamándose de usted. Yo me imagino que este Jan Andrea es el mismo joven que, fascinado por la escritora, 38 años mayor que él, se dedicó a escribirle cartas que ella nunca respondía. Prometo confirmarlo en algún momento. Porque aquí quiero seguir hablando de esas notas de Luna, es decir, qué estudió él, quién música le gusta, y aunque luego no aparezca nada de esto en el poemario. Pero ese ejercicio, esas notas que precisa para sus relatos de ficción, con los cuentos y demás, ella cree que en este caso le sirvieron de gran ayuda. Lo que sucede es que ella no quiso meterse en otro terreno que no fuera el íntimo que es donde ella pudo trabajar. Este poema del que hablamos es, por encima de todo, del relato mundano de la escritora famosa, un poema del cuerpo. Mientras en el cuarto contiguo de la Rochelle, mi mujer caga y en su esfuerzo se le escapa un delicado pero desgarrador gemido. Que a él lo emociona, aunque no sabe por qué razón, pero sus ojos se llenan de lágrimas. ¿Y guarda esto alguna relación con el título del poema? En apariencia no, pero el título da fe de una realidad, de los hechos. O estos últimos títulos parecen decir eso. Y este, en concreto, que por encima de todo, ellos son los padres de Ulises, porque ver cuatro veces una película con un niño es un acto de amor. En el poema siguiente, otra conversación sobre feminismo en ese bistrot de la pastille, quizá el bistrot de Leulet, voy directamente al final. Es un poema extremadamente psicológico, difícil de analizar, pero yo pienso que ahí está la clave, cuando él dice, porque ella lo piensa. Sé que no estamos haciendo nada revolucionario, tal vez solo estemos dejando de querernos. Yo no puedo saber si para ese momento Luna ya había leído ese libro de Vasallo, que va a hacer temblar los pilares de su vida, enfadándola. Quizá el enfado del poema anterior tuviera relación con eso, más que con lo que yo aventuraba ayer. Pero, ¿qué era lo feminista en esa conversación? Quizá esa autora y ese libro. Me inclino por Vasallo porque pienso que no fueron ni Despentes ni Vitig, aunque... Estas hubieran preparado el terreno. Pero aquí lo que parece un hecho es que Luna ya había tomado distancia. Le dije que iba a quedar con mi amiga de París y no pareció molestarle, ¿por qué debería? Y aquí digo yo, si será cínico el tío, porque gran parte de su libro La Nueva Masculinidad de Siempre va destinado a convencernos de esto, de que amas más e inclusive a la persona con la que convives por abrirte a otras vivencias relacionales. Algo que yo por experiencia no creo. No amas más. Te defiendes mejor del amor o de la monotonía. Esa monotonía que parece instalárselos a todos cuando las hormonas ya no son un frenesí. Lo que pasa es que Luna en caliente reconoce que ella tenía deseos, deseos a los que no dio curso. O sí, por ese motivo, eso de que los dos saben que sus corazones son grandes y que en ellos resuenan las risas de otros y que eso no les ha importado nunca, puede ser cierto. Pero a mí me cuesta creer que una persona que siente celos, eso lo digo esencialmente por su carta natal, por tener yo misma Venus en Scorpio y saber lo que significa, o inseguridad, la que si no se adivina en caliente o en leer mata se intuye en alguna otra parte. Una inseguridad, eso sí, que ella no permite que la domine, que es lo bello, aunque me he adelantado. Quiero decir que ella, por boca de él, o albesre, dice que eso nunca les ha importado en teoría, pero que en la práctica es diferente. Y bonita es esa comparación, un corazón grande no ocupa más que un puño. Yo no sé si eso es cierto, pero sí creo que los de ella podían estar cerrados, a pesar de que los escondiera bajo la mesa. Y eso, si no evidenciaba enfado, sí evidenciaba una gran tensión. Comen sin hambre y beben sin sed, pero con ansia. De nuevo el cuerpo manifestándose. Aunque este es un poema, ya lo dije, psicológico y de pensamiento, a mi entender. Él también quiere seguridades en apariencia. Quiere que esta mujer... Quiere saber que esta mujer no le abandonará por concertar esa cita. Parece que ninguno sabe realmente lo que está pensando el otro. Pero solo la mano de luna puede llegar a decir esto. ¿Quién le pondrá nombre a esto que estoy sintiendo y que me consume con calidez? Quizá la bebida ya estaba actuando, porque yo creo que en esta relación la bebida también tenía algo que decir. Y esa era una calidez sospechosa. Puños cerrados, boca cerrada. Pero si la bebida actuaba, es posible que solo actuara en él, liberándolo. Que era lo que ella pensaba. Era lo que ella pensaba, lo que él quería creer. La risa siempre significa. Es lo más crucial del poema. Creo que de ello habló lo suficiente Kundera en el libro de la risa y el olvido. La risa es una frontera. Y el amor puede comenzar no solo por una metáfora, sino por la risa. Que ese nacimiento en el corazón da fe de él. No, no creo que luna pensara que esa risa no significaba nada o que era un trámite. A pesar de que quisiera creer que eso los haría más fuertes. Porque si se divorciaron demostró ser mentira y a la vez verdad, cierto. Porque romper significa ser fuerte. Pero ser fuerte no es el sentido que tiene en el poema. Aunque al final, ella, en el poema acerca su mano a la de su marido, con timidez y un silencio que se me antoja brillante. Y es cuando alguien se atreve a pronunciar la verdad. Y ahora sí. Leo esto que dicen en el periódico El Correo. Jean Andrea descubrió la literatura de Marguerit Duras a los 20 años. Y decidió que no iba a leer a ningún otro autor el resto de su vida. Tres años después, la escritora y cineasta presentó en Caen una proyección de India Song. Andrea le pidió su dirección postal y durante cinco años le envió al menos una carta diaria. Duras, 38 años mayor, nunca contestó. En 1980 acordaron encontrarse. Se acostaron la segunda noche y desde entonces Andrea, que era homosexual, se convirtió en el secretario personal y amante de la escritora durante sus últimos 16 años de vida. Pero no cuentan aquí lo que yo le he oído decir a Luna. Que durante esos cinco años sí, Duras nunca le contestó. Y fue sólo cuando dejó de recibir sus cartas que ella se dirigió a él para preguntarle por qué razón había dejado de escribirle. O algo semejante. ¡Qué locura! Pero me gusta pensar que yo todavía puedo estar cerca de algo así. Porque si 38 años de diferencia de edad no fueron algo insalvable, ¿por qué motivo le iba a ser mi cabeza rapada? Hoy estoy optimista. ¿Se me nota? Besos. ¡Suscríbete al canal!